Grupo Poasis Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu bien sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero es saber Que lo que quieres de mi Y ahí va el saludo Para los depredadores de la muerte Maquilo Baile Y como quieres que te quiera Y tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Y tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero es saber Que lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Y tu nunca me has querido Y como quieres que te quiera Y tu nunca me has querido Y como quieres que te quiera Y tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero es saber Que lo que quieres de mi ¡Gracias por ver!